Claves del Día. Repasamos las noticias más impactantes del momento. Noticias destacadas de hoy lunes 8 de abril del 2024. Rectorado de la UNA sigue tomada por universitarios. Estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Asunción se manifestaron este domingo frente al rectorado. Además, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina se adhirió al paro en rechazo a la Ley Hambre Cero. Los estudiantes convocaron a los alumnos a una movilización permanente y exigen la derogación de la mencionada normativa, así como también afirmaron que seguirán en el cierre de rutas internacionales. Convocamos a movilización permanente a todo el estudiantado de la Facultad de Ciencias Médicas para sumarse a los compañeros y estudiantes que se encuentran presentes en vigilia en el rectorado de la UNA en el campus universitario a fin de acompañar la defensa de los derechos conquistados por la lucha estudiantil mencionaron en un comunicado. El estudiante de Derecho, Hugo Mendieta, señaló que seguirán resistiendo a pesar del mal tiempo. Nosotros estamos todavía aquí, a pesar del mal tiempo, con muchas compañeras y compañeros ahora mismo allá en la Facultad de Espada, por ejemplo, se están dando talleres educativos en torno a la ley, en torno a las posibilidades también y a los alcances de la ley, que para nosotros constituye una afrenta muy importante, no solo contra el estudiantado, sino en general contra las familias trabajadoras, contra el estudiantado primario y secundario, contra la salud mental, contra muchos programas de investigación que también dependían de estos fondos que hoy día pasan a ser financiados por Fuente 10, que para nosotros y en la experiencia de otras compañeras luchadoras como las Ollas Populares no aseguran ni son garantía de continuidad de estos proyectos. Un incendio de gran magnitud consume una zapatería en Itaúá. Un incendio de grandes proporciones en una zapatería denominada Jorgito se registró este domingo en el kilómetro 35 de la ruta Paraguay 02, ciudad de Itaúá. El siniestro fue reportado a las 19.50 horas, aproximadamente. Hasta el momento no se reporta heridos ni fallecidos. Los bomberos voluntarios ya se hallaban trabajando para controlar las llamas. Además, el tránsito en la zona fue suspendido por el momento. El negocio familiar con 35 años de vigencia tuvo este siniestro que hoy deja fuera del operativo a la empresa. Fiscal define hoy su posición sobre la restitución de fueros e injerencia de otro poder del Estado. Rolón anticipó que se tomará tiempo para una postura de la Fiscalía. Pidió al sector político que se haga cargo de sus verdaderas intenciones. El fiscal general Emiliano Rolón avisó la semana pasada que hoy emitiría una postura sobre la reversión del desafuero por decisión de la Cámara de Senadores en beneficio de Ericko Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizola. El Ministerio Público está en la mira porque es el titular de la acción penal en los diferentes casos y con la restitución de los fueros, lo que hace el Congreso es intentar frenar los procesos blindando a los investigados, lo que los especialistas consideran una intromisión y una medida inconstitucional, además de no existir precedentes. Jornada de vacunación en la gobernación del Caguazú. A partir de las 8 horas de este lunes, funcionarios del programa ampliado de inmunizaciones estarán en la sede central de la gobernación en Coronel Oviedo. Durante toda la mañana estarán para aplicar vacunas principalmente contra la influenza, funcionarios y usuarios de las atenciones ciudadanas. La iniciativa es por parte de la Oficina de la Primera Dama y la Secretaría Departamental de Salud como una recordación al Día Mundial de la Salud que se recuerda cada 7 de abril y que esta vez cayó en día domingo. Hoy darán palada inicial al recapado por parte de Itaipú. En la mañana de este lunes comenzarán las obras de recapado de las calles asfaltadas que serán ejecutadas por la Superintendencia de Obras de la entidad binacional Itaipú. En un acto público se dará inicio a la tan esperada obra desde diciembre pasado de acuerdo con la invitación realizada por la Itaipú y la Municipalidad de Coronel Oviedo. Los trabajos inicialmente debieron comenzar a principios de diciembre pero fueron postregados y en la fecha será concretada. Convencionales colorados se reunieron en Coronel Oviedo para exigir espacios en la función pública para sus correligionarios. En la mañana del sábado pasado, Coronel Oviedo fue sede del encuentro convocado por el Consejo Nacional de Convencionales Colorados. La reunión que fue desarrollada en una finca de calle Jiménez contó con la presencia de convencionales descontentos por la falta de espacios para los correligionarios en la función pública. El convencional y funcionario municipal de Coronel Oviedo, Wilson Benítez, arremetió contra la ministra de Salud, María Teresa Varán, tratándola de innombrable. Decir de que el partido colorado es nuevamente poder y nosotros fuimos los artífices de esa gran victoria, señores. Vamos a ver, no ven a la ley, no ven a la ley de lugar. Esa innombrable señora ministra de Salud que habla constantemente de un político a carta cabal como el viceministro. ¿Quién se reena para poder decir las cosas que dijo? ¿Dónde están los méritos, señores, de nosotros que buscamos la casaca y que trabajamos? Por su parte, el concejal municipal de Coronel Oviedo Osvaldo Mora dijo que trabajaron mucho en la campaña para hacer llegar al poder al candidato, pero que al final los cargos importantes se llevan otras personas. La señora Mejela en el de Oaxaca, 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 en el de Oaxaca. Ahí hay que comprometerse sin ningún problema. Ahí hay que comprometerse sin ningún problema. Vamos a buscar mejor. Ya nos está, ya nos está, ya nos va a dar tres candidatos, ya tenemos bajés. Hay que hacer servicios, pero al final ya todos nos bajés. O yo ocupaba cargo de IMA, o yo me dejé personas seguramente en los Bajayas, cuando igual a él les comprofísimas de ella, ya puedo hacer ante la fe. Un grupo de convencionales, principalmente del ala cartista, están en una campaña de reclamación de espacios para que los seccionaleros ocupen espacios en las instituciones públicas y apuntan su artillería contra la ministra de Salud. Anuncian apoyo económico para universitarios. El programa de apoyo económico para jóvenes universitarios está en marcha desde la gobernación del Caguazú a través de la Secretaría Departamental de la Juventud. Esta semana se habilitará la postulación para los 500 cupos que beneficiará a estudiantes de todo el departamento, según el anuncio oficial. Este martes en la residencia universitaria será lanzado el programa con los detalles para los interesados en aplicar para este impulso económico para estudiantes.